Le vamos a dar la bienvenida a Matías Marzorati, responsable de Hostería Piedras del Lago. Bueno, estamos repasando un poco lo que ha dejado esta Semana Santa. Matías, bienvenido a la radio canal de Leco. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola Matías. Hola Cecilia, hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco queriendo saber, este... Nada, ¿cómo ha resultado esta Semana Santa en cuanto a cantidad de turistas? Sí, la verdad que fue todo un éxito la Semana Santa. Creo que mejor de lo que pensábamos, ¿no? O sea, con solo salir a la ciudad, recorrerla, ver los paseos, uno se veía la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que nos visitó, aprovechando también los días lindos. Así que, que si bien es una constante esto, en tantos días de Semana Santa... Claro, eso te iba a decir. Ya se ha ampliado, ¿verdad? Sí, es una constante que, como le decía, que todos los años, Semana Santa, es por excelencia el fin de semana que más gente nos visita, ¿no? No son los turistas que vienen a pasar tres, cuatro días a tomarse toda la Semana Santa, sino también que hay mucha gente que viene por el día, de las ciudades cercanas, que viene a la procesión del viernes, que viene a recorrer las ferias, los paseos. La verdad que ha sido un gran movimiento. Bien. Matías, teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? Que si bien Tandil es opción, la verdad que ya los días de semana, más allá de los fines de semana, es un destino muy, muy demandado para Semana Santa. En lo particular, a vos, ¿cuándo te empezaron a hacer las reservas? ¿La gente busca asegurarse ya el lugar con tiempo? Sí, sí, sí. Tandil lo que tiene es que lo logró en base a años de trabajo de los privados, de la municipalidad, en conjunto. Tandil, que es muy bueno para cualquier destino turístico, y es lo que buscan todos, que es romper la estacionalidad. Es decir, no solamente trabajar temporadas de brano, vacaciones de Semana Santa, fin de largo. Como bien dicen ustedes, Tandil logró trabajar todo el año y hasta los días de semana. Por eso no se sorprende, pero la cantidad de gente que nos visita en días de semana, de turistas, también es importante. Y con respecto a la pregunta que vos me decías, todos los fines de semana, largo, la gente siempre trata de reservar con tiempo, porque bueno, ya conocen que en la plaza hotelera, si bien hay gran cantidad de hoteles, cabañas, entonces es menor la cantidad de gente que viene, ¿no? O sea, es muy común que poner el cartelito de todos los fines de semana de que no hay disponibilidad. No hay más lugar. Matías, también, bueno, por tu ubicación cerca, del dique, también se da mucho turismo de gente que viene a andar en bicicleta, a entrenar, a participar de una carrera, a buscarlo como opción de una salida, pero también entrenando. Esto se da mucho también. También, también. En los últimos años ha crecido mucho también del auge del atletismo, de los deportes de artística, del ciclismo. Hay muchas carreras convocantes en Tandil, hay muchas carreras en Máfrica o en Montaña, que corrieron más de 3.000 personas. Hay muchas carreras convocantes. Y también hay un nicho de mercado que se está empezando a explotar, que también es muy interesante, que son los campus de entrenamiento, que llaman, ¿no? Los profesores de educación física que vienen con su grupo de corredores, sus alumnos, vienen a buscar sierras, sobre todo de Gran Buenos Aires y Capital, ¿no? Claro. Es todo más plano. Vienen a poner la puesta a punto a los chicos, a punto a los chicos que quieren correr aventuras, que quieren correr carreras de montaña. Lo más cerca es que tenemos es Tandil. Entonces, cada día se ve más grupos que vienen dos, tres, cuatro días a hacer una semana o un campus de entrenamiento completo, ¿no? A salir, a buscar sierras, a buscar fortalecer, ¿entendés? A hacer una mini pretemporada de la que hacían los equipos de fútbol. Pero, bueno, bien apuntado a lo que son lomas, a lo que son puestas, pendientes, sierras, que son trabajos muy puntuales que no se puede, en un gimnasio no se puede similar el esfuerzo que uno hace cuando entrena, cuando corre, cuando sube una sierra. Eso hay que hacerlo en vivo y en una sierra, obviamente. Matías, compartís la preocupación también de muchos de tus colegas respecto a estos alquileres temporales, no regulados, y que, bueno, hoy a través también de la página de nuestro diario vemos que con la cantidad de plazas oficiales que tiene Tandil, probablemente hayan llegado el doble de turistas y que seguramente, como no hay registro, bueno, hayan optado por este tipo de viviendas o de alojamientos. ¿A ustedes les preocupa, digo, son necesarios también, teniendo en cuenta que no hay manera de contener a esta cantidad de viajeros? Sí, sí, sin duda que nos preocupa y es una lucha que ya viene llevando varios años, que pasa a nivel del país también, ¿no? Y a nivel mundial, si se quiere, hoy con cualquiera accede a una plataforma por internet donde ver departamentos, alquilarlos. Y, bueno, lo que siempre pedimos del sector no es que los prohíban, o sea, todos tienen derecho a trabajar, todos tienen derecho a tratar de, bueno, de atraer huéspedes, de vender su alojamiento. El tema que a nosotros, los que estamos legalizados, los que estamos habilitados, realmente la carga impositiva es muy grande y es muy difícil competir contra uno que simplemente le da la llave... Claro, que no tenemos, ustedes, además de todos los impuestos a Dicapí, Fargentores, por boca de televisor, o sea, es impresionante la cantidad de impuestos que pagan. Exactamente, la realidad está en los alojamientos existen y todos sabemos que existen, es más, todos... Yo en el hotel, en menos de una cuarta o cinco departamentos que tienen el cartel afuera que dice que se alquila por día, o sea, no es algo oculto, no es algo secreto, no confidencial, basta meterse en internet como para hacer una lista de la cantidad de alojamientos que hay. El tema sería reglamentarlos, regularlos, que tributen lo que tributamos todos, que aporten lo que aportamos todos y, bueno, seguir una competencia más justa y no negarlos, hay una realidad que no se puede negar ni prohibir. El tema, sí, obviamente, que a nadie nos gusta pagar impuestos y a nadie nos gusta pagar este tipo de contribuciones, pero, bueno, realmente que hay que pagarlas. Pero ya te digo, cuando uno se entera que el que está al lado del hotel o enfrente del hotel no tributa, no le da nada y la verdad que hay un poco de bronca. Claro, y por ahí la tarifa es la misma y queda sin tributar nada. Exactamente, sí, las tarifas son similares, pero tiene un margen de rentabilidad, un margen de ganancia muy superior a cualquier comercio que esté, con empresa o comercio que esté habilitado, con todas las inspecciones que tiene, con todas las... para estar en regla que hay que estarlo realmente. Sí, sí, sí. Todas deberían estar en la misma situación, ¿no? Vamos a recordar que estamos dialogando con Matías Marzorati, responsable de la Hostería Piedras del Lago. Contanos, Matías, bueno, ahora se preparan para qué fin de largo especial viene ahora, porque justo primero de mayo cae domingo. Exacto. Yo siempre digo que hay que trabajar, muchos por ahí me preguntan, bueno, ahora viene Semana Santa, ahora viene tal fin de largo. Bueno, uno tiene que trabajar para tratar de apuntar los recursos que tenga en cuanto a publicidad, en promoción, para el resto de los fines de semana. Claro. La temporada baja, uno sabe que Semana Santa se vende solo, como particularmente. Uno abre dos hoteles el mismo edificio, van a llenar por la cantidad de gente que viene. Uno siempre tiene que tratar de trabajar, o sea, subir la parte de la temporada baja, no, no, obviamente cuidar la temporada alta, pero tratar de que la temporada baja estén lo más cerca posible de nada. Esos son los objetivos y siempre estamos trabajando para tratar de que la gente venga. Hay muchos, también la verdad que es una ciudad, no sé si llamarla modelo, pero hay muchos eventos de todo tipo, deportivos, culturales, atractivos, que la gente, que uno lo que quiere hacer con eso es que la gente venga a visitar la ciudad. Tandil, ya les digo, prácticamente todos los fines de semana, sobre todo ahora, bueno, que está terminando el tema de la pandemia, se está regularizando, siempre hay alguna excusa para visitar Tandil. Siempre hay alguna excusa. Seguro. Sí. ¿Qué es, Matías, lo que más destaca a la gente de la ciudad? Que te han comentado, porque a vos te gusta mucho charlar con el visitante, preguntarle, atenderlo bien. ¿Qué es lo que más destacan de la ciudad? Sí, a mí me gusta charlar y también siempre les digo que me digan lo lindo y lo feo, ¿no? O sea, lo lindo como para que uno se sienta bien, orgulloso de su ciudad y lo feo para tratar de mejorarlo. La gente se queda maravillada con todos los paseos, los atractivos turísticos, la tranquilidad, recalca mucho la limpieza que tiene la ciudad, que por ahí para nosotros a veces somos medio críticos, pero el turista que viene realmente valora la limpieza que tiene la ciudad, el orden. La verdad que es una ciudad que está muy bien preparada para recibir al turismo. Toda la ciudad hoy en día trabaja para que el turista siga viniendo. La verdad que desde todos los sectores tratamos de mantener al turista de mi madre y del que vuelva a elegirnos. Y resalta mucho eso, la limpieza, el orden y sobre todo la tranquilidad, ¿no? Muchos, el gran caudal de gente viene de Capital y Gran Buenos Aires y muchos, por ejemplo, de nosotros, de Piedra del Lago, que estamos ahí de pasar al rique a una cuadra, se sorprenden con algo tan simple como decir vi chicas a las 9 de la noche corriendo solas en el dique. Claro, claro. Matías, ¿y como negativo o como ese, por ahí, ese punto que tendríamos que mejorar? Sí, en realidad son pocas las cosas que nos dicen de negativo. Más que nada nos resaltan cuando, ¿se acuerdan cuando llueve? Claro. Cuando llueve. Claro, ¿a dónde vamos? Exactamente, que esperemos que... Pero y con las cabañas hermosas y las habitaciones hermosas que tenés vos que se tiren a descansar también. Sí, pero cuando tenés chicos, cuando venís con chicos, la gente quiere... Y eso es poco unas botas de goma, sacarlos a la sierra, claro. Poco lo que le falta a la ciudad, tener uno o dos atractivos para días de lluvia, que si bien tiene algún museo, pero no tiene shopping, no tiene atractivo, porque el 100% de los paseos que tenemos en la ciudad son todos a la sierra. Claro, claro. Pero bueno, después en línea general siempre son muchos más los comentarios positivos que los negativos. Hay opciones, hay opciones. Bueno, Matías, seguís entrenando, ¿no? Porque él hace triatlón ahora. Ah, muy bien. Ah, ¿irás repartiendo folletos en el triatlón del hotel? Siempre, siempre. Siempre que vamos a las carreras, muchos me dicen, no, vamos a la tienda de los corredores, porque bueno, como yo corro también, tengo muchos amigos corredores, está bien ubicado, así que... Vienen muchos. Vienen muchos corredores, exactamente, y un grupo de entraviento, lo que te decía anteriormente. Exacto. Bueno, Matías, saludos a Katy, saludos a Milo, que es mi amorcito hermoso, mi fan. Milo es fan, ¿eh? Ah, bueno. Milo me dice la rubia. Está en la escuela, está en la escuela, Milo, si no estaría bien sorprendido. Ya estaría hablando. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por estos conceptos, queríamos saber, bueno, cómo había transitado como referente también de la hotelería aquí en nuestra ciudad. Gracias y buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre se te habla. Hasta luego. Matías Marzo, la tira responsable de Hostería Piedras del Lago, bueno, dejándonos un repaso, una impresión también de lo que ha vivido como empresario hotelero, pero también dando cuenta un poco de, bueno, lo que han manifestado los turistas en la ciudad, que se encuentran, por supuesto, con, bueno, un lugar maravilloso y que siempre falta algo techado, algo para los días feos, ¿no? Claro. Tenés opciones por ahí, bueno, tenés como en todas las ciudades, no sé, un cine. Claro, sí, la parte de juegos, del hipermercado, los hipermercados, pero bueno, siempre te piden como algo más.